... Así se veían desde dentro las labores de extinción del incendio de Sierra Larga en Jumilla, el más grande en la región en lo que llevamos de año. 410 hectáreas y 27 kilómetros de perímetro. Hoy, seis días después, uno de aquellos bomberos que estuvo luchando contra las llamas ha cogido la bici y ha visitado la zona. La destrucción que se ve es desoladora. Este es el monstruo de fuego y humo que se encontraron los efectivos que lucharon contra el incendio de la Sierra Larga en Jumilla, pero sobrecoge más si cabe ver el daño hecho a la fauna y a la flora, cuando los rescoltos se apagan y el negro tiñe todo lo que antes era verde. Hoy viernes, 2 de septiembre, todo eso que se puede ver justo detrás de mí, toda esa línea montañosa, es la Sierra Larga en Jumilla. Antonio fue uno de los bomberos que luchó contra las llamas y ahora, sobre su bici, ha querido visitar de nuevo la zona. Empezó a coger virulencia y de las 400 hectáreas que ardieron finalmente, pues prácticamente 300 de ellas ardieron en una hora y media, dos horas. Los amplios pinares que caracterizaban el bosque mediterráneo de la Sierra Larga han desaparecido en la zona de la Umbría. Justo allí se encuentra el inicio del incendio, donde cayó aquel rayo. Se refiere a este ejemplar, rajado por el rayo y desde el cual se originó y se extendió el incendio, haciéndonos a todos un poco más pobres en la naturaleza que necesitará décadas para regenerarse.